Música Música y esto llévala para adornar ponemos la hacemos descayola metela ahí en el alzaco hijo mira los asturcones cogemos la chaqueta, si está abierto aquí, Johnny ¿qué son asturcones jefe? son ponis, pero no son ponis veo que son ponis esos el asturcones jefe que cogió Aníbal para cruzar los Alpes ¿tien pelú en espates que come cuando hay nieve? si, ¿tien pelú en espates? si ¿que come cuando hay nieve? cuando uno tiene que comer, comer la salta claro, ahora si, si yo he hecho un poco de eso, arroz con pelú ¿está metiéndose con los asturcones? pero es que no son ¿quieren engañarte? ¿está metiéndose? ¿está metiéndose? ¿está metiéndose? ¿está metiéndose? ¿está metiéndose? sí ¿está metiéndose? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Sigue desdando? ¡Buah! ¡Está guapísima! ¡No! ¡Está frío, eh! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!